Ayer, 15 de julio, se cumplió un año más de la muerte del patricio Juan Pablo Duarte, cumpliéndose así 142 aniversario de su fallecimiento en la soledad del exilio. Así lo narra el historiador franco macorizano y educador Roberto Santos. En la misma fecha muere en el exilio, como mueren los grandes, excluidos por los traidores, por los traidores que en ese tiempo representado, representaban los que no creían en el destino de la república. Como Pedro Santana y hasta el mismo Francisco del Rosario Sánchez, en una junta de gobierno, firmó para que hubiese la intervención de Francia. Con lo que te quiero decir que ninguno de los, muchos de los mismos trinitarios, no tuvieron la estatura política de Duarte, de ser coherente en su vida y en su frasis. Luego de haber transcurrido más de una centena de años, hasta la fecha, es necesario que se aplique el ideario político en este país. Porque los logros, las conquistas de autodeterminación no se han alcanzado de manera absoluta. Los traidores de su ideario siguen en el poder presentándose como continuadores de su obra. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.